Respirar es algo que hacemos automáticamente, por eso pocas veces les prestamos atención y por lo general no lo hacemos bien. Respirar nos afecta emocional y mentalmente, afecta nuestra concentración, niveles de estrés y de sueño. Por eso, respirar bien no solo nos ayuda a relajarnos, sino también a afrontarnos a las situaciones más estresantes. Respiremos. La falta de relajación y paz mental en la conciencia, tanto individual como colectiva, inhibe la forma que tenemos de respirar adecuadamente. Muchas veces no somos conscientes, hasta se respira por la boca o también se respira de una forma muy corta, agitada y eso produce nervios débiles, enfermedades, no nos permite accionar adecuadamente. Por eso, hoy vamos a aprender a respirar largo y profundo por las fosas nasales. Lo que vamos a hacer es relajarnos, aflojar, mantener la espalda recta y simplemente inhalar y exhalar por la nariz. Voy a sentir cómo se va expandiendo los pulmones, el abdomen. Cuando inhalo, se relaja el abdomen, crece y al exhalar desciende y se relaja. Así que los invito a que prueben conmigo. Vamos a relajar, cerrar los ojos y empezar a conectarnos con la respiración. Inhalamos juntos, profundo, que se expanda el pecho, los pulmones y exhalo. Vamos de nuevo. Inhalo y exhalo. Continuamos con la respiración. Los beneficios de esta respiración es que te ayuda a calmarte y relajarte. Reduce y previene toda la contaminación tóxica que se acumula en nuestros pulmones. Estimula la producción de endorfinas que eliminan la tendencia de la depresión. Limpia la sangre, energiza, te hace estar más alerta y consciente de tus hábitos, te da claridad, positividad y te permite conservar la mente en frío. Activa y limpia los canales nerviosos. Ayuda a acelerar la sanación física y emocional. Reduce la inseguridad y el miedo. Te da capacidad de controlar la negatividad y las emociones. De a poco nos vamos a ir conectando cada vez más con esa respiración consciente, con esa respiración profunda. Cada vez que inhales, tómate tu tiempo para expandir, sentir cómo se va agrandando, creciendo todo el cuerpo y en cada exhalación voy soltando, descargando, aflojando. Gracias. 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 Gracias.